¿Cuáles son las situaciones que se han dado en el país en las que tú has asumido un rol muy importante? Bueno, la República Dominicana somos todos, entendemos que es un país que tratamos de convivir. Muchas veces tenemos la clase política, una clase política que arrastra totalmente una economía, pero si nosotros como pueblo podemos por lo menos tratar de aportar un grano de arena, principalmente a los vándalos de los barrios, pues vamos a hacerlo. Yo creo que la importancia es aquí, Ramón Torentino, que cada persona que colabore por el bienestar de un país, yo creo que eso es lo que necesitamos. Tenemos una inseguridad ciudadana, pero yo entiendo que a favor y en conjunto con todos los dominicanos vamos a salir hacia adelante. Ante las amenazas que te han hecho, ¿se ha pegado una frase tuya que es, entreguense? Sí, bueno, nosotros lo hacemos de manera pues formal, cuando le decimos a una persona entrégate, por ejemplo, cuando ha cometido un homicidio, lo hacemos con toda sinceridad que la gente ha tomado, la frase de entrégate, recientemente acaban de matar al llamado el artesano. Yo había hecho una serie, son de las personas que robaron la GBC y yo dije, entréguese, artesano, pelele, pechuga, y hoy acaban de asesinar o de matar al artesano, no que la policía lo mató, que él lo enfrentó a disparo y lamentablemente la policía tuvo que hacerlo. Si usted cometió un robo, no usted se entrega, usted busca un abogado, va ante las autoridades. Ahora, si enfrentan a tiros, no le van a tirar flores. Estamos cansados de los robos, de las pandillas, estamos cansados de que el político nos robe y ahora vamos también a aceptar eso. ¿Puérdeme que a estas pandillas fueran agredientes? No, 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 seguimos trabajando. Son grupos de parásitos, crack humana, son lamentablemente pulgas que andan pues subsanando, en vez de subsanar la sociedad, lo que andan es pues dañando, no. No, que amenacen, que sigan, cuando yo te pongo a ti y te pongo un reloj arriba es porque yo te voy a investigar de dónde tú eres. Gracias a todos los demás. Gracias a ti.